Muy buenas a todos, espero tengan un gran día. Hoy en Si Vale la Pena, les traigo el manga de Chainsaw Man, del autor Tatsuki Fujimoto. El manga de Chainsaw Man es escrito y dibujado por el mangaka Tatsuki Fujimoto, en la revista semanal Shonen Jump, donde se publica desde diciembre de 2018. Llevando la suma total de 10 tomos recopilatorios y sumando. Chainsaw Man llegó a España de la mano de la Editorial Norma, donde se publica actualmente. En Argentina está siendo publicado por Editorial Libre. Tatsuki Fujimoto es el autor e ilustrador de muy buenas obras, tales como Fire Punch, Chainsaw Man, entre otras. El autor ha ganado múltiples premios, entre los cuales se destaca un segundo lugar dentro de las 15 mejores series del año 2020. Personalmente, espero que le dé una oportunidad a Fire Punch para que sea publicado aquí en Argentina, ya que, a mi opinión y consideración, es un muy buen manga. En cuanto al anime, se anunció en el capítulo final de la serie publicada en Shonen Jump, en la cual transcurre que recibiera una adaptación al anime a cargo de estudio mapa, estudio, que anima a grandes títulos, tales como Doro Hedoro, Jujutsu Kaisen, entre otros. La historia de Chainsaw Man gira en un mundo para nada normal, donde habitan demonios y humanos. Este no se introduce en la vida de Denji, su protagonista, que al morir su padre lo dejó con una gran deuda que debe pagar. También utiliza Pochita o Pochita, su mascota de demonios, que sería como un perrito con una motosierra en su vacío. Las cosas se ponen buenas cuando este se fusiona con su mascota motosierra. Denji vive en una gran ciudad, en la cual se desempeña como oficial cazador de demonios, junto con una variedad de personajes, entre los cuales podemos destacar a Makima, una de las líderes de los Devil Hunters o cazadores de demonios, de la cual Denji se siente muy enamorado. Luego tenemos a sus compañeros, Aki Hayakawa y Power, entre una variedad que iremos conociendo mediante la trama de avances. Ahora sí, Chainsaw Man, ¿lo vale? En cuanto a mi opinión, es una buena obra, tanto por el dibujo, que es bueno, su diseño atractivo y las escenas de acción son dinámicas y entendibles. Cuenta con una especie de simbolismo dentro del manga que a veces se hace extraña la trama. Pero supongo que mediante la historia de avances, estos misterios van a ser explicados. Chainsaw Man es una buena obra, con una buena historia, que en mi opinión, sí lo valen. No obstante, reconozco que no a todos los consumidores de manga les atraen este tipo de historias, pero sí vale la pena darle una oportunidad. Bueno, ahora les muestro un poco del manga en sí. El manga viene con una sobrecuberta, siempre con colores bien llamativos. Viene con una sobrecuberta, con poquita acá en su solapa. No trae dibujo, las tapas originales del manga. La sobrecuberta, sí, tiene el arte completo. Entonces este, el tomo uno cómodo, el tomo dos. Ahí lo tienen. Ahí se aleta el dibujo. Y para las personas de Argentina y Latinoamérica. Aquí en la caja de información les dejo el link a Hadouken, que es el lugar donde conseguir este manga y variedad más. Bueno, hasta aquí mi humilde reseña y opinión acerca del manga de Chainsaw Man. Si de algo me olvidé o algo que quieran compartir, háganmelo saber en la caja de comentarios. Les ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video.